Hay sectores en donde hablar de pandillas puede significar la muerte. Un trabajo social en esa zona es peligroso. Eso vivió Salvatore Ingi en el sur de Italia en la década de los 80s y 90s. Pero no eran pandilleros, era la mafia. Para este hombre hay que quitar el poder de seducción que tienen los grupos delictivos entre la juventud. La juventud es legada al hecho que muchas veces ellos creen de no poder salir del sistema mafioso. Lleva necesariamente en soccorso un cuadro legislativo que es dado por la política, no solo por la actividad social. Los chicos deben tener incentivos para que puedan poder, no solo quererlo, pero también poder salir de una condición de opresión mafiosa, teniendo la posibilidad de también construir una nueva identidad. El italiano formó parte de una discusión sobre la reinserción social en el país, porque hay varias entidades que trabajan en la prevención y en la reinserción, pero la idea es que lo hagan en conjunto. Bueno, es difícil en tanto se necesita toda una serie de condiciones que generen, que propicien esta reinserción. ¿Por qué? Porque hay una actividad importante, una labor importante que debe de venir de la comunidad, de la familia y de las instituciones públicas, pero también de la sociedad civil organizada, ¿verdad? El acercamiento a los jóvenes es vital, como el que realiza Ibis Lino en Arjube. Estamos trabajando desde el año pasado con ellos, a tal grado que estamos beneficiando a una población aproximada de 120 jóvenes. Pero hace falta que jueces, policías y autoridades de gobierno trabajen en la misma sintonía. Entonces, si un juez recibe a un joven o a una víctima y concilia, o hay algún tipo de mediación o algo antes, se ve como que entonces no llegó a la sentencia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas todavía son algunos esquemas que hay que cambiar dentro de los operadores de justicia. Pero en medio de una nueva ofensiva de las autoridades, con los líderes políticos divididos, será clave qué tanta apuesta hay por la prevención y, lo más importante, la reinserción juvenil. Por el momento, gana la represión al delito. Ricardo González, Investigación Especial. ¡Gracias! ¡Gracias!